Antes de irnos a un corte, comencemos con este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para prevenir problemas de la obesidad y el sobrepeso en nuestra población y evitar prevenir enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud Estatal informa, prevengamos el sobrepeso y la obesidad juntos. ¿Sabías que el sobrepeso y obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, cardiopatía isquémica y algunos tipos de cáncer? Por ello, aumenta el consumo de frutas y verduras, disminuye el consumo de grasas y de alimentos y bebidas azucaradas, reduce las horas para ver durante el día la televisión y el uso de aparatos electrónicos, establece horarios de comida, realiza al menos 30 minutos de ejercicio, actívate y acude a tu centro de salud para el adecuado control de peso. ¡Gracias!